1 3 Tengo cero dinero Los libros Él tiene tres libros ¿Tienes libros de español? El libro Yo tengo un libro Rafael necesita un libro Rafael necesita un libro 0 1 2 Juan Disfruta El partido 2 1 2 1 0 0 1 2 3 Rafael necesita bolígrafos Hola, perro Él Esposa Bolígrafos Escribí Yo necesito dos bolígrafos La universidad La universidad Es una universidad americana Es una universidad americana 4 Yo necesito cuatro bolígrafos La biblioteca Necesito un libro de la biblioteca 4 computadoras 2 Dúo tiene una pregunta ¿Puedo? Dúo tiene una pregunta ¿Puedo? ¿Puedo? Pregunta Necesito comprar libros No computador la biblioteca necesita comprar más computadoras bruno trabaja en dos bibliotecas ¿tu universidad tiene bibliotecas? trabajo, mi universidad es muy grande hablar pan pregunta casa carro necesito un libro de la biblioteca necesito un libro de la biblioteca 5 tengo 5 libros ella no aprende aprende Amanda aprende francés en Francia yo aprendo español yo no aprendo español yo aprendo francés ¿usas este bolígrafo? ¿tú no aprendes, Juan? aprendes ¿tú aprendes inglés en la universidad? el niño quiere aprender aprende ¿utrácer? aprende ¿tú no aprende inglés? ¿qué aprendes en la universidad? no habría dinero access Hermano Adios Pregunta Para Feliz Es café Amanda aprende francés en Francia Ocho Seis Seis Siete Seis, siete, ocho Yo tengo una clase hoy La clase de inglés es divertida No, yo no tengo preguntas El estudiante tiene preguntas Carlos, ¿tienes más preguntas? Yo tengo dos clases mañana ¿Hoy tienes clase? María tiene cinco estudiantes Pan Comprar Siete Grande Estudio Cuatro ¿La clase tiene ocho estudiantes? ¿La clase de inglés? Estudio La clase de inglés Esta Quatro, cinco, seis y siete Esa Libro. La universidad quiere comprar bolígrafos. Comprar. Yo necesito comprar tres bolígrafos. La universidad tiene tres bibliotecas. ¿Tienes clases de español esta semana?